Y volvió el chaval, ni pa' allá o a mirar Con sentimiento, claro Si nuevamente me encuentran tomando Y como un loco por la calle andando Han de saber que estoy pagando un error Porque yo siempre juré, nunca me enamoraré Y sucumbí ante el amor Por creer en palabras de alguien cruel Que no tiene corazón Abrí mi pecho de par en par Para que entrara el dolor Pero no quiero oír más consejos Tan solo pido me entiendan En el alcohol quiero ahogar mis penas A todos pido que vengan Vengan mis amigos, sírvanme bebida Porque me destroza Una cruelería que a mí me desangra En un cuenta gotas Ya nada me importa Que digan que ando borracho y llorando Lleno de amarguras Cómo evitar el sufrir Si estoy condenado A una enfermedad Que no tiene cura Que no tiene cura Sé bien que se preocupan por mí Deberá se lo agradezco Pero vivir ahogándome en el licor Es todo lo que merezco Por creer en palabras de alguien cruel Que no tiene corazón Que no tiene corazón Abrí mi pecho de par en par Para que entrara el dolor Pero no quiero oír más consejos Tan solo pido me entiendan En el alcohol quiero ahogar mis penas A todos pido que vengan Vengan mis amigos, sírvanme bebida Porque me destroza Una cruelería que a mí me desangra En un cuenta gotas Ya nada me importa Que digan que ando borracho y llorando Lleno de amarguras Cómo evitar el sufrir Si estoy condenado A una enfermedad Que no tiene cura A ti pa' que llega el baile Con una pinta bonita Todo el mundo dice ¡Oye! Pero cuando llego yo Con un saco de dinero Ese ya quien dice ¡Oye! Nos miran en VIP Cuando prenden las velitas Todo el mundo dice ¡Wow! Y cuando llega la cuenta Que dejamos la propina El camarero dice ¡Wow! Porque uno siempre tiene su menudo ¡Claro que sí! Tú sabes que nunca andamos arrancao Y las mujeres cuando me ven Todas comentan ¡Ahí viene este hito! Oye Teodoro Un consejo para el que anda rameando Si tú no tienes dinero Hazle un favor al planeta Y quédate en casa Y quédate en casa Cuando ven el maquinón En el que yo ando montado Todo el mundo dice ¡Wow! El llegar a una cabaña A una suite ejecutiva Ese ya quien dice ¡Wow! Y si el tipo vive lejos La tipa con disimulo Al mirar tanta salud Simplemente dice ¡Wow! Y cuando acaba la escena Con el pulso acelerado Tenemos que decir ¡Wow! Porque la vida Es para gozarla Más si estamos coronados Si tú luchaste Y progresaste Disfruta todos tus momentos ¡Wow! Oye Teodoro ¿Quieres saber De dónde salió esta historia? Pero claro Escucha, escucha Esa gente maliciosa Que se burlaba de mí Cuando yo andaba de cacara Hoy que me miran pasar Con los bolsillos abuchados No me queda más que decir ¡Wow! Te empiezan a especular Que tú andas en malos pasos Y que pronto acabarás Tranca Yo lo sé Soja porque no lo han bruto Muchachos Y por su comportamiento Que de ahí nunca han pasado Porque la vida Es una tómbola Hoy tú puedes estar lisiado Pero con fe en Dios Y en ti Mañana puedes estar parado Este consejo Yo te lo doy A ti que te ha desanimado Nunca desmayes Detrás de tus sueños Y a temprano llegará tu tiempo ¡Wow! Oye Robertico Tú sabes lo que dirán Esa gente que se burlaban de mí Cuando escuchen este tema ¡Qué maldita vida! Venenoso Y viven comentando Pero es verdad que la llana Se ha creído la gran vaina Ya lo sabes Por eso yo no soporto Es un besito Hagan su trabajo muchachones ¡Oye! Tú sabes que es la llana Un concepto ¿Tú lo dijiste? Un concepto Ayane Vamos a payolear Toda la gente suya El tema se acabó ¿Pero y por qué? Porque ya no estamos en gente ¡Wow! Crele Pimusic Una gota digital Quizás se piense Que porque soy un artista No he tenido decepciones En la vida Que no he sufrido Y he llorado por amor Y he ahogado en el alcohol Penas y heridas Quizás tú piensas Que yo he venido a juzgarte Porque hoy estás visiblemente derrotado Decepcionado por amor Frente a una copa de licor Y yo solo quiero expresarte Que no soy quien para juzgarte Porque yo soy tan humano como tú He cometido mil errores por amor Por eso hoy alzo mi copa tu salud Hoy tomaremos Y te voy a emborracharnos Vamos a ahogar En el alcohol nuestras penas Pero jamás renunciaremos al amor Hasta que quede Aun sangre en nuestras penas No nos importe Lo que comente la gente De Cristo hablaron Que no dirán de nosotros Que solo somos simples débiles mortales Más cuando estamos Borrachos, bohemios y locos Ay mamá Luis Barriegua Pásame esa botella Ven Y dile a José Luis Gelayane Que alce su copa Y brindemos En nombre de todos Los subestimados Que no soy quien para juzgarte Porque yo soy tan humano como tú He cometido mil errores por amor Por eso hoy alzo mi copa tu salud Hoy tomaremos Y te voy a emborracharnos Vamos a ahogar En el alcohol nuestras penas Pero jamás renunciaremos al amor Hasta que quede Aun sangre en nuestras penas No nos importe Lo que comente la gente De Cristo hablaron Que no dirán de nosotros Que solo somos simples débiles mortales Más cuando estamos Borrachos, bohemios y locos Wilman Peña Wilman Peña Wilman Peña Este sí que es El concepto De José Luis Gelayane Hoy tomaremos Sin temor En borracharnos Vamos a ahogar En el alcohol Nuestras penas Pero jamás renunciaremos al amor Hasta que quede Aun sangre en nuestras penas No nos importe Lo que comente la gente De Cristo hablaron Que no dirán de nosotros Que solo somos simples débiles mortales Más cuando estamos Borrachos, bohemios y locos No nos importe Lo que comente la gente De Cristo hablaron Que no dirán de nosotros Que solo somos simples débiles mortales Más cuando estamos Borrachos, bohemios y locos Yo tengo una condición Que con nada se me quita Donde quiera me persigue Esta condición maldita Es que al ver a una mujer Se me eriza hasta la piel Y me llega el pensamiento Que la quisiera coger Es que al ver a una mujer Se me eriza hasta la piel Y tengo que confesar Que yo no puedo ser fiel Yo no soy fiel Aunque suene un poco cruel Pero es una condición Que me sabe sin querer Soy un ladrón De corazones y placer Como es el profesor En la casa de papel Yo no soy fiel Aunque suene un poco cruel Pero es una condición Que me sabe sin querer Soy un ladrón Soy un ladrón De corazones y placer Como es el profesor En la casa de papel Tú sabes que es el ayane Pienso que es una epidemia De la cual nadie se escapa Porque la que yo he tenido Todas me han salido ingratas Pero tienen un sazón Que me roba el corazón Por eso es que no soy fiel Por eso es que no soy fiel Y lo digo con razón Yo no soy fiel Aunque suene un poco cruel Pero es una condición Que me sale sin querer Soy un ladrón De corazones y placer Como es el profesor En la casa de papel Yo no soy fiel Aunque suene un poco cruel Pero es una condición Que me sale sin querer Soy un ladrón De corazones y placer Como es el profesor En la casa de papel Ayane Gracias por invitarme A grabar contigo El único No, Pequeba, soltero El tiempo de Dios es perfecto Y si alguien podía lograrle Tú sabes que es el ayane Crele P-Music Una gota digital Yo sé muy bien que a ti te gusta Como mi ritmo de ejecutar Poniendo fuego en tus caderas Para perrear la noche entera Poniendo fuego en tus caderas Para perrear la noche entera Me gusta cuando yo me meto abajo Me encanta cuando te me subes arriba Me gusta cuando yo me meto abajo Me encanta cuando te me subes arriba El mundo vuelto loco sin idea Y tú y yo disfrutando de la vida El mundo vuelto loco sin idea El mundo vuelto loco sin idea Y tú y yo disfrutando de la vida Sube, baja, baja y sube Sube, baja, baja y sube Sube, baja, baja y sube Y sube, y sube, y sube Y sube, arriba, abajo Arriba, arriba, arriba Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 Inevitables Porque así como dura la felicidad En casa de pobres Fuiste falsa prenda que en muy poco tiempo Fue mostrando el cobre Porque al abrir la puerta de tu corazón Fue para llevarme a una gran decepción Porque con tus mentiras pude comprender Que tú no valoras lo que es el querer Porque lo que se supone que sabía miel Era más amargo que vinagre y el No depende el color del cristal con que se mira Si la vida te da limones, sencillo Toma una pizca de sal y acompáñale un tequila Normal Más que se me sienta y su príncipe azul Romeo y Julieta todo un déjà vu Quizá que tú fueras lo más importante Convertirte en reina de mi esclavitud Fuiste para mí la lanza del destino Que impactó el costado cegando mi luz Fuiste la sentencia para mi calvario También clavó el cruz y cruz Pero así como dura la felicidad En casa de pobre Fuiste por la prenda que en muy poco tiempo Fue mostrando el cobre Porque al abrir la puerta de tu corazón Fue para llevarme una gran decepción Porque con tus mentiras pude comprender Que tú no valoras lo que es el querer Porque lo que se supone que sabía miel Era más amargo que vinagre y el Porque lo que se supone que sabía miel Era más amargo que vinagre y el Pero si es justa la vida Bendigará como esclava Ya que no supiste retener como reina Este concepto Tú sabes que se la llame Traigo en mis manos Un par de alas que te voy a regalar Un universo donde te invito a volar Junto a la estrella que a ti te acompañará Mi cuidado también amistad En la que puedes confiar Porque no te va a fallar Pero lo que no prometo es que te construiré Un jardín de leve y donde no haya una serpiente Pues no depende de mí Solo de ti Y del camino que en esta vida decida elegir Solo de ti Y las decisiones que debes tomar para que seas feliz Y si es que alguien te importuna Pues le chingamos a su madre Porque antes que la llane Sabes que soy moreno Que concepto eh A poco no Y arre Vas a encontrar en tu camino muchas pruebas a superar Y miles trampas que tú tengas que esquivar Pero una luz Pero una luz siempre te acompañará Y una mano que te sostendrá En la que puedes confiar Porque no te va a fallar Pero lo que no prometo es que te construiré Un jardín de leve y donde no haya una serpiente Pues no depende de mí Solo de ti Y del camino que en esta vida decida elegir Solo de ti Y las decisiones que debes tomar para que seas feliz Y en esos tiempos difíciles Siempre voy a protegerte Pero haz de saber que la vida No depende de la suerte Y mucho menos de mí Solo de ti Y del camino que en esta vida decida elegir Solo de ti Y las decisiones que debes tomar para que seas feliz Y no olvides que una beta se consigue al avanzar Procuras ir adelante aunque tengas que catear Y si llega ese momento en que no puedes caminar In the shadow That's where I was And without hope But you appear And everything changed Now all I see is bright Because you were the light Who would have thought That this would have happened So different So different You and me You and I Dos extraños tan distintos Eso fuimos tú y yo No sé cómo, cuándo y dónde En qué momento pasó Pero hoy todo es diferente El cielo se iluminó Y entre tanta y tanta gente Somos uno, tú y yo Si te callas yo me callo Si te miro, tú me miras Si es el mismo universo Gira porque tú respiras Si me extrañas yo te extraño Si caminas yo camino Porque somos un solo destino Dos extraños tan distintos Dos extraños tan distintos Eso fuimos tú y yo No sé cómo, cuándo y dónde En qué momento pasó Pero hoy todo es diferente El cielo se iluminó Y entre tanta y tanta gente Somos uno, tú y yo Si te callas yo me callo Si te miro, tú me miras Si es el mismo universo Gira porque tú respiras Si me extrañas yo te extraño Si caminas yo camino Porque somos un solo destino Dos extraños tan distintos Ahora todo es luz No hay oscuridad Porque nada importa Solo tú y yo Solo tú y yo Siempre que suenan los cueros Se ponen llena la pista Los hombres desacatados Van detrás de la conquista Con la conejita y la chamaquita Todo el mundo gozando en la pista Todo el mundo gozando en la pista Con el verde de la conejita Y la conejita Y la carajita Y la tiguerita Y la chamaquita Todo el mundo gozando en la pista Con el verde de la conejita Y la conejita Y la chamaquita Y la carajita Y la tiguerita Todo el mundo gozando en la pista Con el verde de la conejita, de la conejita Y la chamaquita, y la carajita, y la tiguerita Todo el mundo gozando en la pista Con el verde de la conejita Pero maestro Raúl Román ¿Y qué usted hace a ti? Ayáres que soy loco con la surmeja Hasta yo, pero me gustan las almas Como por ejemplo Yo tengo una cotorrita Que la compré pa' mamá Y la llevaré pa'l campo cuando vaya a llamar Cizá Pero es un animalito Con mucha fragilidad Por eso quiero que tú me lo ayudes a cuidar Pa' que la mantenga limpia Perfumada y arregla Cuídame la cotorrita Esa cuca es pa' mamá Y la conejita y la chamaquita Todo el mundo gozando en la pista Con el verde de la carajita Todo el mundo gozando en la pista Con la conejita y la chamaquita Y la conejita y la tiguerita Todo el mundo gozando en la pista Con el verde de la conejita Y la conejita y la chamaquita Y la carajita y la tiguerita Todo el mundo gozando en la pista Con el verde de la conejita Que la llane modo cabra Y un viaje de santoquillado Pero con la coneja Y eso maestro Raúl Todavía no hay nada Ahora yo quiero que todo en reverencia Prendan velas y velones A esa santa coneja Prendan velas y velones A esa santa coneja Para que nos den la mano Y nos acompañen la vuelta Para que nos den la mano Y nos acompañen la vuelta Pero ven acá muchacha ¿Y quién eres tú? Yo soy Mayne La santa coneja Vio Vio Vamos por la vuelta Por allá por Cuba manda yema ya En Santo Domingo Santa Toquilla Dicen los muchachos ya me voy mamá La santa coneja me acompañará Los santos patronos ya se revelan Con la santa coneja todos se guillan Y en la santa corte están armando un plan Pero que de esta vuelta ya la de este rango Prendan velas y velones A esa santa coneja Vengan velas y velones A esa santa coneja Para que nos den la mano Y nos acompañen la vuelta Para que nos den la mano Y nos acompañen la vuelta Willyyards William Promocion Y la conejita y la chamaquita Todo el mundo gozando en la pista Desde el baile de la Carajita Todo el mundo gozando en la pista Con la conejita y la chamaquita Y la conejita y la tiguerita Todo el mundo gozando en la pista Con el baile de la conejita Tú sabes que es el ayane Un concepto Ahí, se pegó Crelepy Music Una gota digital